Hola a todos, en este tutorial voy a explicarles algunas cosas que me parece que van a ser muy importantes para muchos. Bueno, no sé si han intentado compartir una página web, una noticia, algo de tecnología, no sé, de farándula, de lo que sea, que tal vez está en inglés o en cualquier otro idioma, entonces lo traducen y quieren compartir eso ya traducido. Bueno, les voy a poner un ejemplo que sería lo que seguramente más harían ustedes o cualquiera. Seguramente cuando les salen esas noticias en Google, probablemente, y que no han sido ni traducidas, que son muy recientes, seguramente entran en ella y copian el enlace, entonces abren un traductor cualquiera, por ejemplo, vamos a abrir el de Google mismo, ok. Es lo más probable que hagan y entran aquí, traductor de Google, pegan el enlace y entonces entran abajo para que les salga en español. Y aquí seguramente lo que hacen es seleccionar el enlace completo, copiar y entonces pegarlo en Facebook. No les digo que no funcione, de funcionar funciona, pero tiene desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas es que no podemos aquí poner un comentario directamente encima de la noticia, porque simplemente no nos saldría, tiene que ser el enlace como tal. Vamos a publicar para que veamos algo. Si se fijan, también aparece en inglés. Si se fijan, aquí está en inglés el subtítulo. Claro que si entramos tocando la imagen, ya sí nos aparece en español. Bien, pero nadie querrá entrar a un enlace que no entiende y que no tiene ni siquiera un subtítulo aquí arriba, ok. Si me entienden, entonces bueno, vamos a eliminar esto y vamos a hacerlo de otro modo. Bueno, el traductor lo voy a dejar aquí porque seguramente lo voy a utilizar. ¿Qué haremos? Bueno, fíjense, si queremos salvar, bueno, también podríamos copiar todo el texto. Digamos que podemos copiar todo el texto del traductor. Bueno, ya lo eliminé, pero no da trabajo hacerlo de nuevo. Digamos que podemos copiar. Parece que no hay mucha conexión. Perdón, ¿ahora dónde estoy? Ah, claro, claro. Perdón. Lo que sucede es que esto es lo que tengo que copiar ahora. Y entonces pegarlo aquí, claro. Ok, entonces aquí lo que sucede es que podríamos copiar. Podríamos copiar, claro, es un trabajo un poco, digamos que un poco arduo, pero podríamos copiar todo e irlo pegando en Facebook, como el texto, etc. ¿Qué sucede? Que las imágenes no nos van a aparecer tal como están en el sitio. Porque recuerden que en Facebook sí puedes poner unas imágenes y después un texto separado de las imágenes, tal vez un pie de foto a las imágenes, pero no puedes ponerlo en el orden que va. De hecho, esto no es como el original, fíjense. Por eso no me gusta mucho a veces el traductor de Google. El original, bueno, en este caso sí lo está mostrando así. Pero hay páginas que tal vez tienen otro formato o tienen más fotos y entonces me gusta usar otro traductor. Pero bueno, eso ahora mismo no va a ser el problema mayor. ¿Qué sucede? Que podemos hacer eso, pero si tiene distintas fotos, explicaciones entre las fotos, distintos textos, etc. No vamos a poder compartir el enlace en nuestra red social exactamente como está la noticia organizada. Si me entienden, las fotos donde van, el texto entre las fotos, etc. Por eso yo les digo a ustedes que deben ver este video si quieren hacer algo así o les ha sucedido que quieren compartir algo exactamente como está. ¿Qué pasaría? Podemos hacer una página web exactamente como está ya traducida, subirla a un host. Claro, sería mucho trabajo, pero habría que tener un host ya sea gratuito o ya sea de pago. Y entonces compartir el enlace. Podríamos, sí podríamos, claro que podríamos. Claro que al compartir el enlace tampoco le vamos a poder poner arriba un encabezado, un título o algo. Porque tenemos que poner el enlace como quiera, siempre hay limitaciones. Pero más allá de eso, sigo explicando algo. También pueden tomarle screenshots, o sea unas capturas de pantalla. Pero como en este caso la página es más larga, que en este caso, mira, ni ha cargado bien. No ha cargado completa. Como en este caso la página es más larga, entonces tendríamos que ir empatando todas esas imágenes o publicarlas por separado y realmente no se vería bien. Bueno, entonces también fíjense que hay unos espacios en blanco aquí y vamos a ver por qué. Después lo vamos a ver. Pero estos espacios en blanco también necesitamos corregirlo y yo les voy a explicar todo cómo es. Bueno, ahora les voy a decir lo que hago yo, ¿ok? Lo que yo hago. Bueno, lo que yo hago es lo siguiente. Pero entre lo que yo hago les voy a poner qué haría otra persona. Fíjense. Vamos a salvar la página en una imagen. Fíjense. Vamos a salvar la página web con toda la noticia que queremos en una imagen. JPG, PNG, eso da igual. En este momento da igual. Por ejemplo, miren, fíjense. Estas mismas noticias que son de última hora, no están tal vez en otros idiomas. Ahí están en inglés y podemos hacerlo con cualquiera de ellas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, por ejemplo, esto. Convestidor web a JPG online. Vamos a entrar a este segundo que aparece aquí. Y miren, fíjense. Vamos a compartir esta noticia ya traducida con el propio traductor de Google. Vamos a copiar aquí. Y vamos a ir al convertidor. Fíjense lo que va a suceder. Recuerden que está en español, ¿ok? Recuerden que está en español, el enlace que he copiado está en español. Mírenlo aquí. Porque lo está traduciendo Google arriba. Aunque aquí abajo esté el enlace original de la página en inglés. Este de arriba es el que importa, que es el que nos está mostrando toda la página. Lo vuelvo a copiar para que no haya duda. Entonces, vamos a un sitio cualquiera de conversión web a JPG. Entonces, voy a entrar a la URL. La voy a pegar aquí, la de traductor. Como parámetro tiene también la página que va a traducir para que nos la supuestamente entregue como debe ser. Vamos a decir que la calidad que queremos es la mejor de todas. Y en la compresión no vamos a elegir ninguna para que tenga la máxima calidad. Y le vamos a dar a Start Conversion, ¿ok? Estamos esperando que se convierta a JPG. Se está descargando, dice. En el servidor, claro. De ahí lo pasaríamos a nuestra galería. Y si se fijan, ya podemos darle aquí a descargar. Botón verde. Y nos muestra la imagen. Pero, ¿qué sucede? Fíjense bien. La imagen sigue en inglés. ¿Por qué sigue en inglés? Bueno, simplemente porque este... Sigue en inglés. Porque este servicio encontrado en Google de convertir páginas a JPG. No tenía en cuenta que tenía que primero cargar la información completa. Y cuando estuviera cargada al 100%, entonces salvarnos a JPG. Nada de eso. Simplemente él convierte muy rápidamente lo que queremos para ser óptimo el servicio. Pero esto no nos sirve si queremos salvar una imagen ya traducida de una página web. Para a la vez poderla compartir y sin tener que subirla a un host en una página web y pasar todo ese trabajo. Bueno, ahora sí les voy a decir qué es lo que yo hago. Y, de hecho, yo lo tengo... Fíjense que lo tengo salvado aquí. Son mis apuntes más, digamos, de muchos apuntes que tengo. Y estos son algunos de los que yo he estado sacando en estos días. Bueno, lo que haremos será lo siguiente. Voy a abrir una página web. Aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner convertio.co. ¿Qué sucede? Esto nos sirve. Y así nos sirve, pero tenemos que especificarle después a qué formato se va a convertir. Y entonces le vamos a decir que va a ser a imagen. Y para evitarnos todo eso, yo le voy a poner ya la dirección completa. Por ejemplo, lo que sucede es que si lo queremos convertir, por ejemplo, a un PDF, no lo podemos cargar en una red social como Facebook, como Instagram, porque no lee PDF, tampoco lee Word. Incluso páginas web directas no se pueden subir. Tendrían que ser que ya la tengamos en Internet subida. Bueno, ES porque lo quiero en español. Ah, caray, ven, ven. Usé como el backslash en vez del slash. Digamos, la barra invertida. Y bueno. OK. ES. Y entonces, aquí ya tenemos todo web page a JPG. OK. Aquí tenemos el sitio. Este sitio permite que cuando nosotros tenemos la página web ya traducida, él nos las va a convertir a imagen. Pero primero va a esperar que se cargue toda esta información real del servicio web, que es lo que, como tal, traducir la página. Y si nos las va a entregar ya en formato JPG, pero traducido, que es lo que queremos. Vamos a darle a URL, vamos a pegar aquí la URL del traductor con la página que tiene que traducir, que ya está todo ahí, y le vamos a dar a enviar. Vamos a esperar. Ah, tenemos que dar convertir. No sé si le toque. Bueno. Y vamos a esperar a que se convierta. OK. Ya aparece descargar. Le vamos a dar. Y aquí nos aparece la página traducida. Y recuerden que es un archivo JPG. Entonces, para poder salvar esta página, movemos y le damos aquí en abrir en, que sale abajo si se dan cuenta. OK. Ahí le vamos a dar en abrir en. Y lo vamos a guardar en el teléfono. Guardar imagen. Y ya deberíamos tenerlo en la galería. OK. Aquí tenemos toda la imagen ya que nos interesa. Mírenla aquí. Ahora la vamos a recortar. O sea, la abrimos, editar. Tocamos redimensionar. Y por ahí vamos a empezar a recortar la imagen según queramos. De hecho, me voy a fijar en la original para saber hasta cuándo la voy a, hasta dónde la voy a recortar. OK. Ya vi hasta dónde. La voy a recortar hasta aquí. Y arriba también le voy a recortar solo hasta dónde está el título, que es lo que me interesa. Y le vamos a dar listo. OK. Bueno. Vamos a recortarlo, que tenía que haberlo hecho en el momento, pero. Por paso, creo que también va a quedar más claro. Vamos a recortarle esto de los lados, que no nos interesa. Aunque nos está dejando un espacio en el texto, pero también lo vamos a arreglar. OK. Vamos a más o menos aquí y aquí. Para poder compartir esta noticia traducida sin necesidad de tener en un host la información. Y que la gente lo pueda leer normalmente. OK. Está muy largo el video. Sería muy conveniente que algún día integraran una idea como esta. Por ejemplo, que uno pueda elegir la parte en blanco y uno pueda en algún sitio poner invertir y que entonces esta parte seleccionada sea la que se elimine y entonces te fusione la parte de arriba con la de abajo de la imagen, ¿verdad? Pero eso no lo tiene todavía implementado ningún teléfono de manera natural, digamos, o nativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, fíjense, ya tenemos la imagen, la podemos subir a una red social y la van a ver completa. Le podemos poner un encabezado arriba porque es independiente a la imagen y todo. O de hecho, podemos cortar la imagen en distintas partes y ir publicando en distintas partes. Pero, ¿qué vamos a hacer si queremos publicar la imagen completa y que no aparezca este espacio en blanco? Bueno, vamos allá. Para eso, lo que debemos hacer será lo siguiente. Vamos a duplicar la imagen. La duplicamos. Fíjense, ya está doble. Ahora, editar. Redimensionar. Y una vez que le dé a redimensionar, voy a tomar la parte de arriba. Le voy a dar, listo. Y la otra parte, voy a editar también, redimensionar. Y voy a tomar la parte de abajo, ¿ok? Lo que estoy haciendo es ignorar el espacio ese que aparece en blanco. Y le voy a dar a listo. Ya tengo las dos partes de mi imagen. Entonces, ahora, fíjense que si se dan cuenta aquí, lo tengo también aquí puesto. Bueno, a ver dónde está, dónde está, es que quiero que lo vean. Bueno, en fin. Vamos a, de todos modos, vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es abrir una nueva pestaña y vamos a poner este enlace que tenemos aquí. Bueno, ya, de hecho, ya apareció. Ya ni lo voy a escribir para qué. Ahí está. Entramos ahí. MergeImageOnline.co.bs, si lo quieren en español. Y aquí vamos a cargar donde dice agregar imagen. Ahí vamos a decirle que lo queremos de la fototeca, de la galería. Y entonces vamos a elegir imagen 1 e imagen 2. Y vamos a ponerle agregar, ¿ok? Ahora, vamos a, en este caso yo le tengo puesto que sea verticalmente porque es como las quiero juntar. Y le dije que no me le cambie el tamaño a ninguna. Y vamos a darle a fusionar imágenes. Fusionar imagen. En este caso, ya tenemos las imágenes fusionadas. Ya ven que ya no está el espacio ese que teníamos en medio. Ahora voy a dejar la imagen pulsada y le voy a dar a guardar imagen. Ahora, si se dan cuenta, miren, ya tenemos la imagen completa sin el espacio ese que teníamos en el medio de la imagen original. Por ejemplo, déjenme eliminar una que está... Y esta vamos a dejarla como estaba inicialmente. Para que vean de lo que hablo. Miren el espacio que tenía en medio. Y en este caso ya no lo tenemos. Entonces, esta imagen la podemos publicar. La podemos publicar en Facebook con todo lo encabezado que queramos arriba. ¿Cuál es el problema? Bueno, la calidad de Facebook. Que Facebook le quita calidad a la imagen y tal vez no la vamos a poder leer muy cómodamente porque va a perder calidad. Para eso, podríamos redimensionar la imagen al doble, al triple. En servicios web también, buscando en Google. En vez de fusionar imagen, como lo que hicimos, lo que buscaríamos sería, por ejemplo, redimensionar imágenes. Asimismo, bueno, se los pongo de ejemplo aquí. Podemos poner, por ejemplo, redimensionar imagen. Aquí está. Y le podemos poner online si quieren. Pero bueno, ya aquí está. Ya aquí lo pueden ver. Y cualquiera de estos sitios te redimensiona la imagen. Pero, ¿qué les quiero decir? De nada valdrá porque Facebook, por más que redimensionen la imagen, no la va a dejar como está ahora. Sino que Facebook, de todos modos, la va a llevar a unos parámetros que tiene él y te la va a dejar en la misma calidad. Por el largo y ancho que tiene, digamos, la altura y el ancho que tiene la imagen, igual va a quedar que no se va a notar mucho, pero lo puedes hacer en Instagram, en otro lado. O lo puedes también fraccionar, cortarla en distintas partes, duplicando la imagen, etc. Y cortándola en partes distintas. Pero bueno, vamos a hacerlo aún así para que vean que el texto aún así puede ser legible. O sea, seleccionamos toda la noticia. Mírenla ahí. Aquí ya podemos poner todo lo que nosotros queramos. Esto es una prueba. Ok. Ahora sí podemos hacer esto. Vamos a publicar. Aquí. Y van a ver. Se ve así porque está cargando y yo también porque es muy grande. Pero si nosotros anchamos y fíjense, se dan cuenta. Si se dan cuenta, podemos leer todo. Todavía es legible. Y eso que la letra en esta página web es bastante chica. Ok. Bastante chica. Pero si tuviera distintas imágenes organizadas de una manera determinada, etc. No afectaría porque asimismo estaría cargado. Cosa que no se podría hacer por separado. Sino que las imágenes irían a un lado si las subimos a Facebook y el texto iría a otro. Y los pies de fotos tienen un límite bastante. Así que bueno. Realmente esto es lo que quería explicar. Aquí se puede leer muy bien las noticias sin ningún problema. Esto es algo que yo acostumbro a hacer. Personas que me han preguntado cómo lo hago. Y bueno. Precisamente por eso es que decidí hacer este video. Espero les haya gustado. Mi nombre es Julio Baena. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle un like. Que te lo voy a agradecer mucho. Gracias. Y nos vemos en un próximo video.